La temática es Herramienta Muro Cortina, Herramienta Objeto. Herramienta Muro Cortina Conceptos generales Un muro cortina es un sistema de fachada autoportante, generalmente ligera y acristalada, independiente de la estructura resistente del edificio que se construye de forma continua por delante de ella. Un muro cortina está diseñado para resistir la fuerza del viento, así como su propio peso, y transmitirla a los forjados. Generalmente los muro cortina se construyen mediante la repetición de un elemento prefabricado modulado que incluye los necesarios elementos de protección, apertura y accesibilidad según las necesidades. Para diseñar un muro cortina se tiene que tener en cuenta la altura del piso a techo en los diversos pisos que se tengan dentro del edificio, porque es la base a esas dimensiones la forma de cómo se va a construir este elemento en el software Archicad. Para acceder a la herramienta Muro Cortina nos dirigimos a la paleta de herramientas ubicada en la parte derecha de la pantalla. Cuando nos ubicamos la herramienta nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic a la flecha aparecerá una ventana de favoritos con opciones de Muro Cortina que te brinda Archicad. Así mismo te permite construir dentro de su catálogo. Hay que tener presente que no es el único tipo que existe. El programa tiene muchas opciones con respecto a su diseño y a la vez permite crear otras con diferentes características. Sistema de Muro Cortina La herramienta Muro Cortina nos permite realizar este tipo de elementos con diferentes características de dimensión, forma y material. Los Muro Cortina son objetos complejos que nos sirven en el desarrollo de nuestra edificación. Archicad por defecto da algunas opciones en la construcción de muros cortina para poder adaptarse a cualquier proyecto edificatorio que tengamos. Con respecto a su esquema de construcción nos dirigimos al icono y activamos como se muestra en la imagen que se presenta. Al darle clic aparece la ventana de parámetros por defecto de Muro Cortina. En ella, en la parte izquierda, aparece el sistema de Muro Cortina con sus opciones. La primera opción es Esquema, luego Marcos, dentro de Marcos está Contornos, Poste y División. Luego tenemos A Paneles, que dentro de Paneles está Principal y Secundario. Luego tenemos Uniones y Accesorios. Geometría y Posicionamiento En esta opción podemos establecer en qué nivel de origen, dónde se va a construir el Muro Cortina y también podemos definir el material de los perfiles y el material de los paneles. Desplazamiento a Muro de Referencia En esta opción podemos establecer las dimensiones que habrá entre el Muro Cortina y el Muro Constructivo propio de la edificación. Hay que tener en cuenta que acá no se colocan las dimensiones de los perfiles, pero sí colocaremos las distancias en relación al Muro. Planta y Sección En esta opción podemos establecer la forma como se apreciará el Muro Cortina en la vista, en planta, como también en corte y alzado. También podemos establecer si el Muro Cortina se verá como corte real o con sus proyecciones. Finalmente podemos definir todas las líneas y plumas que determinan el gráfico del Muro Cortina. Hay que tener en cuenta que todas estas opciones son editables. Colocación de Partes En esta parte podemos editar las opciones de colocación de accesorios de unión entre paneles, a la vez podemos definir los extremos de Muro Cortina, donde tenemos tres opciones, alineado extremo, al eje del extremo y fuera del extremo. Clasificación y Propiedades En esta parte podemos conocer todas las características del Muro Cortina, como su ID, material, resistencia, condición, resistencia, entre otros datos. Esquema En la ficha Esquema podemos definir el diseño de nuestro Muro Cortina. En ella podemos establecer cuántos paneles va a tener, tanto en filas como en columnas. Estos paneles distribuidos en filas y columnas, el usuario puede definir sus dimensiones. Hay que tener en cuenta que para establecer las dimensiones debemos tener en cuenta la altura del Muro Edificatorio. Antes de proceder a hacer el ejercicio tenemos que crear un recinto, que en este ejemplo se ha creado un recinto de 4x4. Entonces nos vamos a ir ahora sí a la herramienta Muro Cortina, le damos clic y a continuación le damos clic en el diálogo de definiciones. A continuación nos va a aparecer este cuadro y en el cuadro nos vamos a la opción Esquema, que es el punto que estamos tratando. Para ello nos indica un cuadro que dice columnas y otro cuadro que nos dice filas. En el cuadro columnas vamos a tener dos, como se puede ver en esta parte blanca. Acá en este cuadrado se puede ver el Muro Cortina y las columnas, que son las que se ven verticales, y las filas, que son las que se ven horizontales. Entonces al primero le vamos a poner de ancho 50 y al segundo 25. Luego vamos a poner en las filas 4 filas. Vamos con este Más, se pueden ir insertando las filas, al igual que en las columnas también con el Más inserto o también quito las filas. Entonces voy a insertar, o bueno acá ya tengo las 4, le voy a poner las dimensiones, en este caso le he puesto 50 a la primera y a la última, y las dos del centro les he puesto 120. Luego tengo que posicionar el Muro Cortina, la voy a dejar en Origen Personalizado y le voy a dar OK. A continuación voy a marcar, me aparecen estos círculos, y voy a marcar de esta manera, y me aparece el Sol. Este Sol me indica hacia dónde quiero que vaya el Muro Cortina, sea hacia afuera o hacia adentro, le voy a hacer clic, y automáticamente me aparece un cuadro que me indica poner la dimensión o la altura de que va a tener el Muro Cortina, que va a ser 0, el piso actual, que es 0, 0, y le voy a dar Colocar. Y automáticamente me aparece el Muro Cortina. En caso sobrepase un poco, simplemente voy a ajustar esto acá al centro, y esto mismo al centro. Y ahí lo tengo centralizado, y obviamente vamos a constatar en la parte 3D. Como pueden ver, se ha dibujado el Muro Cortina en base al esquema. Marcos. Dentro de esta opción tenemos los tres perfiles de soporte que conforman un Muro Cortina. Contorno, poste y división. Contorno. Son los elementos de soporte con mayor dimensión. Estos van a los extremos del Muro Cortina. Dentro de esta opción podemos elegir diferentes opciones junto con la modificación de sus dimensiones. Si elegimos un tipo de contorno particular, se activará la pestaña de definición de Muro Cortina, donde podemos editar las dimensiones de este elemento. También podemos determinar en la pestaña Modelo el material del contorno. Asimismo, en la pestaña de Clasificación y Propiedades podemos conocer todos los datos sobre este elemento. Poste. Son los segundos elementos de soporte con mayor dimensión. Estos van en la parte interior del Muro Cortina. Dentro de esta opción podemos elegir diferentes opciones junto con la modificación de sus dimensiones. Si elegimos un tipo de poste particular, se activará la pestaña de definición de Muro Cortina, donde podemos editar las dimensiones de este elemento. También podemos determinar en la pestaña Modelo el material del poste. También en la pestaña de Clasificación y Propiedades podemos conocer todos los datos sobre este elemento. División. Son los elementos de soporte que se colocan de forma horizontal, siendo los más pequeños en dimensión. Dentro de esta opción podemos elegir diferentes opciones junto con la modificación de sus dimensiones. Si elegimos un tipo de división particular, se activará la pestaña de definición de Muro Cortina, donde podremos editar las dimensiones de este elemento. También podemos determinar en la pestaña Modelo el material de la división. También en la pestaña de Clasificación y Propiedades podemos conocer todos los datos sobre este elemento. Paneles. Cada clase de panel tiene definiciones separadas, accesibles desde el listado. Las definiciones se aplicarán a todas las partes del panel de esa clase. Una vez colocado el Muro Cortina, los paneles principales y distintos se ordenarán según el patrón definido en la página de esquemas de las definiciones de Sistema de Muro Cortina. Una vez colocado el Muro Cortina, los paneles se pueden personalizar o asignar a otra clase en modo de edición de Muro Cortina. Dentro de los paneles existen dos tipologías, los principales y los secundarios. Paneles principales. Los paneles principales son editables y en la pestaña de Tipo de Panel y Geometría se pueden escoger un tipo particular. Si elegimos un tipo de panel principal particular, se activará la pestaña de Definición de Puertas de Muro Cortina, donde podremos editar las dimensiones de este elemento, Escala, Apertura de Ventana. En la pestaña Modelo no se puede editar el material porque este estará sujeto al material propio del perfil. También en la pestaña Clasificación y Propiedades podemos conocer todos los datos sobre este elemento. Paneles secundarios. Los paneles secundarios son editables y en la pestaña de Tipo de Panel y Geometría se pueden escoger un tipo particular. Si elegimos un tipo de panel secundario particular, se activará la pestaña de Definición de Puerta de Muro Cortina, donde podemos editar las dimensiones de este elemento, Escala, Apertura de Ventana. En la pestaña Modelo no se puede editar el material porque este está sujeto al material propio del perfil. También en la pestaña de Clasificación y Propiedades se puede ver y conocer todos los datos sobre este elemento. Uniones. Las uniones son los elementos que sirven para conectar los paneles de vidrio que componen el muro cortina. Estos elementos no son de uso obligatorio en los muro cortina. Eso dependerá del diseño que tenga cada elemento. Tipo de Unión. Dentro de las opciones de uniones tenemos el método de elegir el tipo de unión que se desea aplicar. Dentro de esta pestaña de Definición de Unión de Muro Cortina se pueden editar las dimensiones de la unión y su representación en los planos. También en la pestaña Clasificación y Propiedades podemos conocer todos los datos sobre este elemento. Accesorios. Accesorios. En las definiciones de sistema de muro cortina, la página Accesorio define los ajustes por defecto a nivel de sistema de los accesorios colocando en un muro cortina existente las definiciones de la herramienta Accesorio. Contienen controles idénticos. Las definiciones de herramienta Accesorio están disponibles en el método de edición de muro cortina solamente. Use el elemento emergente Clase para aplicar las definiciones de Accesorio a nivel de sistema. Si personaliza cualquier parámetro de las definiciones de Accesorio, el elemento emergente Clase se muestra analizado. Dentro de las opciones de los accesorios tenemos el método para elegir el tipo de accesorio que se desea aplicar. Hay una opción para colocar una cobertura de tipología para sol. Dentro de esta pestaña de definición de accesorios de muro cortina, se puede editar las dimensiones de los accesorios y su representación en los planos. También en la pestaña de Clasificación y Propiedades podemos conocer todos los datos sobre este elemento. Herramienta Objeto Conceptos Generales La herramienta Objeto es utilizada para colocar elementos de la biblioteca de tipo objeto en el proyecto. Las áreas de búsqueda de la parte izquierda del cuadro de diálogo de definiciones de objeto son similares a los otros elementos del ítem de biblioteca, o sea, bibliotecas vinculadas. En las definiciones de la herramienta Objeto se pueden acceder a una amplia variedad de objetos que no son parte del subtipo dedicado. Estos objetos están ubicados dentro de la carpeta Biblioteca de Archicad, dividido en tres carpetas principales, Biblioteca Básica, Visualización y Biblioteca. Como verá, en los nombres de las carpetas, la biblioteca básica contiene todo tipo de muebles, camas, sillas, equipos de oficina, entre otros. Decoraciones como relojes y floreros, elementos de salud y recreación como un piano, una mesa de billar, una televisión. Carpetas adicionales que contienen estructuras de edificios como vallas y moldaduras. Construcciones especiales como chimeneas y postigios. Elementos de instalaciones como aires acondicionados y ascensores. Elementos 2D como símbolos eléctricos y gráficos. Mobiliario Procedemos a seleccionar dentro de una carpeta Mobiliario y elegimos la subcarpeta Armarios y Estanterías. Una vez dentro de esta carpeta, vemos todos los mobiliarios que tenemos dentro de la carpeta y elegimos Armario Oficina 21, por ejemplo. Después de seleccionar el mobiliario, en la parte derecha aparecen las opciones de edición del objeto. Dentro de estas opciones, tenemos las siguientes. Previsualización y situación, definiciones, plantisección, modelo y clasificación y propiedades. Previsualización. Dentro de esta pestaña, podemos definir el tamaño del objeto, el piso de origen del objeto, el punto de irsección y el ángulo de rotación. Definiciones. En las definiciones, se podrá editar las características y dimensiones del objeto. Esta opción cambiará en base al objeto. No todos tienen las mismas opciones. Planta y sección. Dentro de esta opción, se podrá definir la forma como se verá el objeto en un plano, tanto sea en la vista en planta, sección y alzado. También se puede definir los tipos de línea, plumas y proyecciones del objeto. Modelo. Dentro de esta opción, se podrá definir el material del cual está hecho el objeto. Se puede optar por cualquier opción. Clasificación y propiedades. Dentro de esta opción, podemos conocer todos los datos que tiene el objeto. Entre ellos, encontramos ID, material, estado, posición, modelo, número de serie, entre otros más. Después de ver las opciones de los objetos, se tiene que tener en cuenta que la mayor parte de ellos tienen las mismas opciones. Ahora, usando el espacio que trabajamos para el muro cortina, procedemos a insertar este objeto. Después de definir todas las características, una de las cosas más importantes es definir el punto de irsección. En nuestro caso, usaremos la esquina inferior derecha. Después de establecer el punto de irsección, le damos OK y volvemos a la vista 2D y ubicamos la parte donde queremos que se ubique el objeto. Cuando establecemos la ubicación del objeto, este aparece dentro del espacio. Hay que tener en cuenta que se pueden incluir tantos objetos como sean necesarios, ya sea en la parte exterior como interior. Considerar que mientras más objetos tengo nuestro proyecto, el programa se volverá más lento y el archivo tendrá mayor tamaño. Nosotros colocaremos un objeto más. Para ello, vamos buscando y elegimos vitrina 21. Después de incrustado, pasamos a la visualización 3D y apreciamos los objetos instalados. Después de insertado el objeto, este se puede volver a editar en cualquier momento, entrando a ventana de definición de objetos. Si los objetos de la biblioteca del programa no se ajustan a la necesidad del proyecto, se puede incluir otros de características externas. Finalmente, seleccionaremos otro elemento y colocaremos en la parte exterior de nuestro modelo. Elegimos coche ejecutivo 21, colocando el nombre directamente sobre el buscador. Editamos sus características geométricas y formales para luego proceder a insertarlo en la parte exterior de nuestro modelo. Cuando colocamos el modelo en la vista 3D, podemos observar el auto insertado. También en la pestaña de clasificación y propiedades podemos conocer todos los datos sobre este elemento. A continuación, vamos a crear o vamos a hacer en realidad un resumen de toda la sesión. El primer paso es crear un muro cortina, sin embargo, ya lo hemos creado en el primer video que hemos hecho en el punto de esquema. Entonces, tenemos ya nuestro muro cortina y lo que nos toca es colocar los objetos. Entonces, para ello, vamos a irnos a la herramienta objeto, nos vamos al diálogo de definiciones y vamos a colocar un objeto. Dentro de la biblioteca básica, nos vamos a armar y distanterías y vamos a tomar un armario de oficina y vamos a colocarle las dimensiones. En este caso, le voy a poner 0.20 porque mi forjado es de 0.20. Luego, le voy a colocar algún material que le puedo colocar. Le he puesto el de acá. Y también, dentro de definiciones de cajón bajo escritorio, puedo definir el número de cajones. Acá yo le he puesto 4, le voy a poner 3 cajones. Y también le hago clic acá para... Existen distintas combinaciones que yo puedo usar. Entonces, le puedo poner la combinación 1, que hayan simplemente 3 cajones. Y luego, también, dentro de estilo y dimensiones, aparece una flechita. Le hago clic y acá puedo editar tanto la base. Por ejemplo, acá me aparecen las patitas que van a ser circulares. Puedo elegirlas de forma cuadrada. Y le puedo poner alguna pintura. Entonces, en este caso, le voy a poner metalcito. Y luego, también, el tirador. En el tirador, ya aparece de metal, pero se le puede cambiar. Le voy a poner de este tipo. Y le voy a dar OK. Y voy a crear allí. Y voy a constatar todo ello en la vista 3D. Y acá podemos ver lo que se creó el objeto. Ahora, a continuación, voy a crear un objeto exterior. Me voy nuevamente a la planta baja. Me voy a objetos. Le doy clic en las definiciones. Y de frente, me voy al buscador y busco auto. Y voy a tomar cualquiera de los autos. Quizá voy a tomar este. Y si me aparece de este color, significa que me voy a ir a la parte de modelo. Y voy a desactivar el que dice sobre escribir superficies. Le voy a hacer clic para que me aparezca el color natural, como se me ve el auto en el catálogo. Le voy a dar clic en OK. Y simplemente ubico mi auto. Y a continuación lo visualizo en el 3D. Voy acá. Y comienzo a visualizarlo en el 3D. Entonces, es necesario de que ustedes puedan practicar. Sé que lo van a lograr. Existe un sinnúmero de mobiliarios que ustedes pueden colocar. Ahora, ojo de que, nuevamente a reiterar, de que a más mobiliario no le ponga a una edificación, el archivo se va a hacer un poco más pesado. Simplemente eso, saber utilizar adecuadamente el mobiliario. Por lo demás, sé que ustedes van a tener en cuenta eso y van a poder hacerlo. Así que sigan practicando. Gracias. 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 Gracias.